Elefante, cebra, topo, tortuga, pingüino, mono, loro, amistad, gracias, contento, buscar, pedalear, ayudar, pintar, mirar, encontrar, esconderse, jugar, nadar, estornudar, sentarse, descansar, compartir, despeinar, peinar, responder, aquí y allá, bicicleta, lápiz, gafas de sol, flotador, bufanda, peine, galleta, botella de agua, camino, casa, bosque, madriguera, luz, sol, playa, mar, polo sur, frío, día, agua, cerca, pelo, montaña, colores.